Tres días allí en el norte porque la escribí allí grabando un videoclip y a ver qué tal nace esto ¡Vamos David! ¡Bailando con lobos! ¡Esto se escribió en el norte! Bajo nubes grises y días fríos Veis de amigos del momento, también de la mala suerte por eso no quieren verme, que les muevas, soy un germen más enganchado al pobre que es la vida yo sigo y ellos duermen me quedo en la guarida hasta que el párpado se cierre esta noche no hay salida, ya veremos otro viernes esporádico el momento lo mágico de hoy es escribir se fue el calor de la mujer y no me pude despedir bailé con lobos hasta amanecer cada vez me regresé, se está más y ellos piensan se que no olvidé ni olvidaré aunque cambié de rolex experiencias y esponetas son lo que me hace crecer hace tiempo que me dije ya más no llores danzó el bajo al cielo por todos mis amores no aplaudan todavía ni tampoco tiren flores porque sigo haciendo mierda y no me para ni dolores esta no fue pa' sacarte los colores piso con todo el respeto por si luego viene karma joderme y dejarme quieto ya ven pido mis temores queda uno y es el tiempo simplemente movimiento y su manera de arrebatarlo todo que voy a hacer que voy a hacer con lo que ya se fue que voy a hacer es posible otra vida querido nobody olvide y dale algo en alguna party le echo dos cojones por la party por la familia y por mi me loco ir y venir en trenes de tristeza y alegría hoy en día sé que he sido un sucio y un capullo que decepcionaría tarde está a pedir perdón no sé cuántos días me quedan de garantía no sé cuánto estaré aquí si voy a mil huyendo del fusil que quiere verme muerto entenderme con licencia pierdes tiempo me hicieron los comienzos me afinieron los finales ahora quiero ese petardo que me quita con los males ¿cuánto vales? si no me importa es el amor y no lo tienes lo demás son los papeles modas y paredes nos privan de la luz sigo en busca de mi sitio la eterna sentiderta dame más libertias ellas son las que desatan verjos que hoy escuchas me dan vida y me matan brilla luna llena esta noche voy de casa ya no soy el mismo cuando tengo a casa he perdido el rumbo eso es lo que pasa a mí no me sonríe me gira la cara cuando tú y yo a la mía sigo aquí si estás jodida piensa en lo que es me queda la poesía la torcia de cerveza fría soy feliz con esto no sufro como sufría he convertido en fuerza el dolor de aquellos días sigo siendo David el cabronazo que la lía ¿dónde va? no, no no llores más muero si te vas muero si no estás no llores más que vengan mil mujeres que siempre tú serás no llores más